¿Cómo arrojabas a estos cabrones otra vez? Y a huevo desde el principio de la misión, putos ¡Ay, güey! Vean, vean lo que hace el juego, cabrón La otra vez pasé por aquí God damn it Supongo que les diré gracias por las minas Sí, pero que no mamas Yo obviamente sé que son bots que pusieron unos cabrones Pero qué pinches ganas de mamar, cabrón Pinches ganas de mamar tienen esas personas ¿Sabes qué fue el pedo? ¿Por qué mi escudo no jaló? No jaló No jaló porque No lo tenía equipado Una vez más disfruto que dar Fue el inicio de toda la misión, ¿sí? Ese es el Ah Sí, el heroísmo sí sirve Sirve para poder reclutar Cosas más puercas Si tu heroísmo es muy, muy alto Empiezan a llegar soldados chingones a tu mother baby ¡Ay, puta madre, güey! Nada Nada Si suena como que te descubren Pero no alcanzan a notificarlo Steel shield ¿Qué creen? ¿Qué creen, morros? Me los voy a llevar Cochín Hay una escena chida Que solo la tienen los pendejos que no saben administrar a la mother baby A mí solo me salió una escena por no bañar Hay una escena chida Por no bañarte Y tener a Y tener de compañera Quiet al mismo tiempo A ver Ahora sí Este desmadre Eh Ok Esto es lo que busco Esta chida Si Ya saben, menes Ah, puta madre Ese güey ¿Dónde arrojó su arma? No de chingados Dejaste tu munición Cabrón de mierda La necesito Puro spoiler, men Pero no dije ¿Qué pedo? Oh, ese güey no traía arma Ese güey no traía arma, ¿verdad? Ese culero de mierda No traía arma God damn it Hate you, game Me pregunto si este juego evolucionará Hasta un punto en el cual Sea una mentada de madre Y ya no esté chido Me pregunto ¿Será posible, menes? Si damos spoilers Ahorita podríamos decirle el final De hecho el juego Mira No es mala onda Pero el juego Se spoilea solo Esa es una verdad Universal de Phantom Pain El juego se spoilea solo No con las misiones Desde que lo empiezas a jugar El juego te está Espoilear Te está tratando de ver la cara Y te está tratando de Espoilear Air de Jerry Day Casi tumbo la silla, cabrón Hola Bye Oh shit Ok, tengo que ser rápido Haciendo esto O vamos a valer pepino Cállate Cállate Fuck off, nigga Sorry, nigga Tenía que hacerlo Lo siento, mi negro ¿Cómo puedo hacerlo Sin que me vean chingado ¿A cuánto ¿A cuánta distancia Está eso? A ver Vamos a usar los datos De Dax Según Dax Deberían de venir Dos cabrones Por mí Y debería de poder Pelarme Ah, y el pendejo Se El pendejo Se durmió Qué lindo Qué pinche lindo El culero Se durmió Se durmió El desgraciado Hijo de puta Oh, Mikey Oh, Mikey That's the target God damn it Thank you Games Pues a la verga, ¿no? Total, me voy a matar luego Voy a dormir morro Me vale verga el prisionero Ese es un sueño Que el cabrón nunca despertó He never wake up He can't wake up He's getting fucked up here, man Yey, Kappa